Ya lo dice la frase, la realidad supera la ficción. Y es que, a lo largo de la historia, han habido asesinos en serie capaces de cometer actos tan atroces, tan viles, que ni la mejor de las películas de terror sería capaz de transmitir al espectador. Tal es la historia del que es considerado uno de los asesinos más brutales y macabros, y que inspiró a Toby Hupert a dirigir una de las películas más importantes del cine de terror, La Masacre de Texas. Pero, ¿quién fue este asesino? ¿Y qué lo hizo tan particularmente macabro? Veréis, Ed Gein nació en 1906 en Wisconsin, y como con casi todos los asesinos en serie, su infancia estuvo marcada por la tragedia. Su padre murió cuando él era muy niño, y su madre Augusta era una mujer dominante y muy controladora. Augusta tenía una obsesión, la limpieza y la pureza, y mantenía a su hijo totalmente aislado del mundo exterior. Peor aún, Gein creció en una granja muy aislada de la ciudad. Por tanto, apenas tenía contacto con otras personas. Y por si fuera poco, su madre le inculcó poco a poco a tener miedo a las mujeres y a las relaciones sexuales. Sin embargo, en 1945, ocurrió algo que cambiaría por completo la vida de Gein. Augusta murió. De un ataque al corazón. La muerte de su madre fue un golpe devastador para nuestro joven asesino. Se quedó completamente solo. Y fue ahí, cuando comenzó a desarrollar una obsesión por las mujeres un tanto... enfermiza. Gein comenzó a coleccionar objetos únicamente relacionados con las mujeres. Como ropa, zapatos y revistas. Y más tarde, comenzó a leer libros sobre canibalismo y necrofilia. En 1954, Gein se cobra por primera vez una víctima. Marí Hugan. Una tabernera local. Hugan fue encontrada muerta a tiros en su casa. Gein confesó más tarde que la había matado porque supuestamente tenía miedo de que le robara su dinero. En 1957, Gein vuelve a asesinar. En este caso, a la propietaria de una ferretería local llamada Bernice Worden. Worden fue encontrada muerta en su propia tienda, con un tiro en la cabeza. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Gein solo dijo que fue porque necesitaba dinero para comprar gasolina. Los asesinatos de Hugan y Worden llevaron a la policía a investigar a Gein, quien tenía el típico perfil de un asesino común y corriente, pero cuando registraron su casa, lo que descubrieron dejó claro que Gein era mucho más que un simple asesino. Resulta que Gein tenía una especie de tesoro, o al menos así es como lo llamaba, de objetos hechos con restos humanos. Algunos de estos objetos eran particularmente macabros, como por ejemplo, un cinturón fabricado con pezones humanos. Gein utilizó los pezones de sus víctimas para hacer un cinturón que usaba diariamente. También encontraron un sombrero, pero este no era un sombrero cualquiera. Estaba hecho con piel humana. Utilizando la piel de la cabeza de una de sus víctimas, fabricó un sombrero que se ponía todas las noches, para dormir. Una máscara. Supongo que puedes imaginarte a estas alturas, con qué estaba hecha. Así es, has adivinado. La fabricó con la piel del rostro de una mujer. Gein utilizó la cara de una de sus víctimas para hacer una máscara, que se ponía para aterrorizar a la gente. Encontraron, entre los objetos más macabros, un corsé hecho con la piel de la espalda de una de sus víctimas, que más tarde confesó que usaba para sentirse más femenina. Por último, una silla. Sí, una silla. Te estarás preguntando, ¿qué puede tener de macabro una silla? Está hecha de madera y... Sí. Es lo que estás pensando. La tapizó con piel humana. Gein utilizó la piel de las piernas de una de sus víctimas para tapizar su propia silla. Estos objetos, junto con otros más, fueron encontrados en su casa cuando la policía lo arrestó en 1957. Eran tan, pero tan macabros, que conmocionaron a toda la opinión pública estadounidense. Los crímenes de Ed Gein tuvieron un impacto profundo en la sociedad, y tiempo después, fueron fuente de inspiración para muchas obras de ficción, incluyendo, como hemos mencionado al principio del vídeo, la película La Matanza de Texas. La película, que se estrenó en 1974, fue un éxito en taquilla y... ayudó a popularizar la figura del asesino en serie en la cultura estadounidense. Si conoces algún caso del que quieres que hablemos en próximos vídeos, no dudes en dejarlo en los comentarios. Pero, por ahora, este caso es más que suficiente para que pienses en él esta noche, cuando te vayas a dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!